Éxitos, para seguir tomando esta cervecita bien en la ida Viene este golazo musical Para que bailes, para que goces Marcando en los animales Viene este golazo musical Solo tú Imperfecto Cuando no esté contigo La vida ya no es vida Cuando no esté contigo Quisiera detener el tiempo Amor, amor, amor Duerme, nida Te quiero Como el alma Amor, amor, amor Duerme, nida Y pienso que haría sin ti Y si, mi amor Siento la soledad Amor, amor Vuelvemos el día a vivir La gente, la que habla Bienvenido, bienvenido Hola, buenas noches Mauricio, Diego Camino Rojal La Chile Para que bailes Para que goces Con la nueva nota internacional Aquí están los éxitos Éxitos cantineros Para que siga tomando Amor, amor Quilito Amor 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 El pequeño Matías Amor Ya ir Amor Cuando no esté contigo La vida ya no es día Cuando esté contigo Si hiciera ganar el tiempo Amor, amor, tú eres venida Te quiero con tu del alma Amor, amor, vuelve a ser Y pienso que haría sin ti Sin ti, mi amor, siento la sensación Amor, amor, vuelve a ser Cuidame a mí Ando, ando Compartiendo a nosotros Gringo Pariendo nariz Vamos a rico surquido Nariz Buena nariz Guarda para tu pasaje Claro Allá Separa un billetito por el pasaje nariz Después no te quiero ver afuera más tarde Pidiendo que lo estemos Merio del frío Y la gente sigue Te quiero ver afuera más tarde Hola Hoy le llevaré un ramo de rosas a mi dulce amada con amor Hoy le llevaré un ramo de rosas a mi dulce amada con amor Reinará toda una una en mi corazón Reinará mi parcería de amor Reinará toda una vida en mi corazón Reinará mi parcería de amor 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 Hoy le llevaré un ramo de rosas a mi dulce amada con amor Hoy le llevaré un ramo de rosas a mi dulce amada con amor Reinará mi parcería de 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 amor Volverá, perdóname en mi corazón, volverá y por siempre te amaré. Y su amor, Ángela, Stephanie, su marido, su marido. Buena, buena, seguimos, continuamos, volando. Vamos a ahorro. Chinito, 14 en la primera. Luis. Peter Paredes. Maracaico y Topito, la gente de Maldona, buena Chagall. Venga, Chagall. Venga, amigo Chagall. No, no sé qué hacer, de tres corazones, solo yo perdí, nunca pensé. De mis dos amores, frente a frente tendrían que estar triste mi vida. Están más perdidos. Sin un amor. ¿Ves? Es el hielo, 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 es el hielo. Llegó los bronchis. Llegó la hora del tiempo, es el hielo, 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 es el hielo. Para mí, no sé qué hacer, de tres corazones, solo yo perdí, nunca pensé. Que mis dos amores, frente a frente tendrían que estar. Marjorie, triste vivir, amor, y vivir sin ti, sin un amor. Chili, chili. Llegó luz, llegó francesca, la noche, noche. Quiero recordar el tiempo, que solo el tiempo me hace recordar, y nos peleñáramos juntos, cuando vivíamos nuestro amor. Quiero recordar el tiempo, que solo el tiempo me hace recordar, y nos peleñáramos juntos, cuando vivíamos nuestro amor. Chilin, chica聯cliva. Apuço. A fecha con charcas. Chica denominada, de chica denominada... Y la gente sigue llegando. ¡Qué rico! Bienvenida, bienvenida. Y aceitado. La música elegante. Los difundos y los compantes Y solamente con La nueva nota internacional en la voz de Mercantonio Para todos nuestros amigos Bueno